Cuando hablamos de verbos pensamos en muchas posibilidades de conjugación. Y esto es un tema muy complejo porque en español la conjugación de los verbos es bastante compleja. Vamos a ver hoy la conjugación completa del verbo querer. Vamos a empezar recordando que los verbos se pueden presentar en diferentes modos. Modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Cuando hablamos del modo indicativo estamos hablando de la conjugación de los verbos en algún tiempo real que se está realizando o que se realizó o que se va a realizar. Por ejemplo, yo camino, yo caminé, yo caminaba, yo caminaría, etc. Cuando estamos hablando del modo subjuntivo estoy hablando de la posibilidad, la duda o la probabilidad de que algo ocurra. Por ejemplo, ojalá que yo camine, si yo caminara. Y el modo imperativo del verbo habla acerca de la orden, es un mandato, por eso se llama imperativo. Por ejemplo, camine, o camina, o caminemos. Estos tres modos tienen también tiempos de conjugación. Estos tiempos de conjugación son presente, pretérito, futuro, copretérito y pospretérito. Estos en modo indicativo. El modo subjuntivo también tiene tiempos y el modo imperativo también. Entonces, tenemos aquí algunas conjugaciones del verbo querer y lo que les quiero decir en este momento es cómo cambia la intención o la función de la palabra de acuerdo a cómo esté conjugado. En este caso, el verbo querer. Una cosa es, yo quiero viajar. Yo quiero. Lo manifiesto en este momento. Es más, quiero en este momento viajar. Diferente a, yo quise viajar. En el pasado yo quise viajar, pero no pude. Diferente a, yo quería viajar. ¿Cuál es la diferencia entre quise y quería? Este pasado es más inmediato. Vamos a ponerlo con el verbo caminar. Yo caminé. Diferente a, yo caminaba. Caminé, caminaba. Caminé, más inmediata la acción. Caminaba, más lejana la acción. Yo quería viajar. Ya, ya no quiero tanto. Antes sí quería viajar. Yo, yo quise viajar. Un momento de mi vida en que quise viajar. Querría. Fíjense que el querría, que suena un poco extraño, corresponde al pospretérito del verbo querer, que en otro verbo como caminar, que es el que les estoy poniendo hoy de ejemplo, sería caminaría. ¿De qué me habla esta conjugación? De el pospretérito, que es la condición. Yo caminaría todos los días si madrugara. Yo querría viajar si tuviese tiempo. Yo querría viajar si no me diera pereza. Esto me está representando a mí, es como la condición o la acción que podría hacer si algo más ocurre. Quisiera, quisiera. Yo quisiera viajar. Y el quisiera es una posibilidad del subjuntivo que no está negada. Como acá, yo quería, ya no. Yo quise, tiempo pasadito. Este quiera puede ser el imperativo del verbo querer, como si alguien me dijera a mí, quiera, quiera, quiéralo. Yo quisiera viajar, quiéralo. Sí, entonces, esto es un mundo de posibilidades. Y les estoy recordando aquí el modo del verbo y los tiempos para poder entender la conjugación completa que les traigo acá del verbo querer. Para empezar a explicar el presente del verbo querer, hay que explicar antes que el verbo querer es irregular. Es decir, ese que al inicio cambia por quié, quié en algunas ocasiones. ¿Cómo queda en presente entonces? Yo quiero, quiero. Tú quieres. Él o ella quiere. En el voceo, vos querés. Nosotros queremos. Vosotros queréis. Ellos, ellas o ustedes quieren. Veamos ahora el pasado o pretérito. Yo quise. Con ese. Yo quise. Tú quisiste. Lo mismo en el voceo. Vos quisiste. Él o ella quiso. Con ese también. Quiso. Nosotros o nosotras quisimos. Vosotros o vosotras quisisteis. Ellos, ellas o ustedes quisieron. En el futuro, para no decir yo querere, ¿cierto? Yo querere. En lugar de decir yo querere en un futuro, vamos a decir yo querere. Yo querere. Yo querere viajar a Europa. Yo querere. Tú querrás. En el voceo, querrás. Vos querrás. Él o ella querrá. Con tilde en la A. Nosotros o nosotras querremos. Vosotros o vosotras querréis. Ellos, ellas o ustedes querrán. Ustedes querrán. Ahora vamos con el copretérito. El copretérito es ese pasado que no recuerdo muy bien o que fue hace un tiempo y no fue tan inmediato como el pretérito. Porque lo que dije ahorita, yo puedo decir yo caminé, probablemente sea cercana a la acción. Pero yo caminaba, probablemente sea lejana a la acción. ¿Cómo queda con el verbo querer? Yo quería. Yo quería. ¿Y cómo quedaba en el pretérito? Yo quise. Mire, yo quise y yo quería. Yo quería viajar. Ya no. Yo quería enseñar español. Todavía quiero. Tú o vos, en el caso del voceo, querías. Tilden la i. Toda esta conjugación es con tilden la i. Él, ella o usted quería. Tilden la i. Nosotros o nosotras queríamos. Vosotros o vosotras queríais. Ellos, ellas o ustedes querían. Ahora vamos con el copretérito que también suena un poco extraño como pasó con el que re. ¿Cierto? El copretérito también tiene doble r. El copretérito es que ocurra la acción con un condicional. Que ocurra si algo más pasa. ¿Cómo quedaría? Yo querría. Yo querría estar durmiendo. Pero no puedo. Estoy trabajando. ¿Ves? Es una condicional. Yo querría estar durmiendo si no estuviera trabajando. Tú querrías. Para el vos, en el caso del voceo, querrías. Él, ella o usted querría. Nosotros o nosotras querríamos. Vosotros o vosotras querríais. Ellos, ellas o ustedes querrían. ¿Ustedes quieren suscribirse a este canal? Denle clic acá abajito donde dice suscribirse. Vamos con la conjugación en el modo subjuntivo. ¿Qué es el modo subjuntivo? Que ojalá ocurra. Que haya la posibilidad. ¿Qué pongo yo como fórmula para que eso ocurra? Ojalá que. Ojalá que yo quiera estar mañana en el paseo. Ojalá que yo quiera ir al paseo. Yo quiera. Ojalá que yo quiera. Ojalá que tú quieras. Ojalá que él, ella o usted quiera. Ojalá que usted quiera suscribirse a este canal. Ojalá que nosotros queramos. Ojalá que nosotros queramos. O si nosotros nos hubiéramos casado. Hace tiempo cuando yo te lo propuse. Vosotros. Ojalá que vosotros queráis. No es que siempre vayan ojalá que. Es una fórmula que yo pongo para el subjuntivo. Y ellos, ellas o ustedes. Ojalá que quieran. Ojalá que ustedes quieran. Este modo subjuntivo también tiene varias conjugaciones en varios tiempos. Se los voy a dejar en una tabla a continuación. Y ya regreso con el imperativo. El imperativo es esa voz de mandato. Voy a ponerlo con otro verbo. Estudiar. Si yo le doy la orden a alguien de que haga esa acción. Yo le digo estudie. Si es para usted, estudie. Si es para tú, estudia. Le estoy dando como una orden o le estoy sugiriendo que lo haga. Con el verbo querer es un poco extraño. Pero le voy a poner ejemplos. Si yo le digo a alguien la orden o la acción del verbo querer. Quiera. Usted. Quiera. Pero quiera suena extraño. ¿Cierto? Ahora, en una frase. Pues, una cosa es que usted lo quiera hacer. ¿Ve? Una cosa es que usted lo quiera hacer. Otra cosa es que no lo quiera hacer. Tú. En el caso de tú. Quiere. Quierelo. Quiereme. ¿Sí? Cuando le pongo el enclítico tiene más sentido. Quiereme. Quierelo. Quierete. Eso es un imperativo. Y en el caso de ustedes. Como ustedes quieran. ¿Ven? Entonces, esa es la forma como imperativo. Hay un dicho bastante popular que dice si Dios quiere. En gerundio. Que sabemos que los verbos en gerundio terminan en ando, endo. Caminando, sonriendo. En el caso del verbo querer. Queriendo. ¿Cierto? Hemos estado queriendo hace rato viajar. ¿Sí? Queriendo. Participio acompañado con un verbo auxiliar querido. Mire, prof. Él no ha querido ver sus videos. Por eso es que tiene mala ortografía. No ha querido. Ese querido al lado de un auxiliar. Ese querido no cambia. Hemos querido. Han querido. Habían querido. Habrían querido. Ese querido no cambia. Solo cambia la conjugación del verbo auxiliar. A ver que a propósito. Ese verbo auxiliar a ver que es tan complejo y creo que es el más difícil de todos. Lo tengo en otro video que se los dejo aquí. Para que ustedes al finalizar este vayan y aprendan la conjugación completa del verbo auxiliar a ver. Ahora, el verbo querer tiene dos connotaciones. Una, querer o amar a alguien. Te quiero, ¿cierto? O lo quiero. Y la otra forma del verbo querer es para el deseo de obtener algo. Yo quiero comprar. Yo quiero dulces. De todas formas, esas dos conjugaciones son iguales tanto para una connotación como para la otra. Entonces, fíjense que el verbo querer tiene múltiples formas de conjugación, pero aquí les facilite todo. Ustedes me van a dejar acá en los comentarios. Van a escoger tres. Tres conjugaciones de todo lo que acabamos de ver y me dejan ejemplos acá en los comentarios y yo los voy a estar leyendo. Si hay alguna corrección por hacer, se las hago ahí. Y si no, nota aprobada. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!